El bosque tiene la posibilidad de dar una gama infinita de productos forestales no maderables y dentro de ellos están los hongos, están las hierbas medicinales, tenemos leña para las casas, tenemos pastoreo y al mismo tiempo el tema de agua, entonces el patrimonio forestal brinda esa posibilidad de que la gente del entorno pueda aprovechar productos forestales no maderables. Somos aquí un grupo de Santa Catalina, somos un grupo comunitario que somos unidos, trabajamos para la comuna. Hemos buscado alternativas para que la comunidad se integre dentro de estos procesos, tiene alrededor de 16 familias, es una comunidad bastante pequeña, pero al mismo tiempo permite abrir la posibilidad de emprendimientos con productos forestales no maderables. Hemos tratado de equilibrar el tiempo para no perjudicar ni el trabajo de ellos que es en el campo, que es la ganadería, y nos coordinamos y a veces ahí nos dio con el tiempo, tanto para trabajar aquí en la deshidratadora y afuera en el campo. Nos vamos al bosque, tratamos de recolectar los hongos, que es 100% natural, le traemos, le deshidratamos y le sacamos a la vela. Entonces en ese sentido los hemos organizado para hacer deshidratados, tenemos una máquina deshidratadora y con ella estamos trabajando el tema de deshidratados, tanto hongos, frutas tropicales y hierbas medicinales del bosque. Es una alternativa de ingresos, pero al mismo tiempo es una alternativa de mantenerlos cohesionados y unidos y sobre todo trabajando juntos con la empresa. Y la idea es mezclar todo lo que hacemos con el bosque, precisamente con actividades productivas que vayan muy de la mano de los bosques, de las plantaciones y de los bosques cultivados de aglomerados Cotopaxi.